En gran parte del país se podrá apreciar dos fenómenos meteorológicos. Se trata de dos eclipses solar anular y en Guadalajara se podrán ver estos acontecimientos, informó Durruti de Alba Martínez, académico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG. Este será un eclipse anular de sol. Para el caso de Guadalajara lo veremos como parcial, donde el máximo del eclipse será alrededor de las 12 horas con 47 segundos para la posición del Instituto de Astronomía y Meteorología y el porcentaje de oscurecimiento será 62.2%. Pero hay que tener cuidado para no dañar la vista y evitar mirar directo al eclipse, advierte Alejandro Márquez Lugo, investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología. Lo que sirve para observar eclipses es las gafas oficiales de eclipses que las pueden vender, traen incluso el ISO 9000 que indica que tienen el filtro adecuado, también está el vidrio de soldado del número 14 o como nos decía Durruti, la proyección. Pero todas esas cosas tradicionales que dicen por ahí para observar eclipses no son seguras. El eclipse solar anular es cuando la luna no termina de cubrir por completo al sol, lo que deja ver un anillo de fuego que rodea a la luna. El segundo eclipse lunar será el 8 de abril del próximo año y el cual se podrá apreciar de manera parcial con un oscurecimiento del 90.6%. Con imágenes de Ariadna Quesada, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.